Ya os publiqué esta receta dulce, tradicional y buenísima de mi tierra extremeña, repápalos, huevecillos, sapotes, sapitos, como queráis llamarlos. Y hoy os quiero dar la lata porque vengo con una versión salada igualmente bien económica a la que me gusta ponerle atún para que quede más completa. Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Extremeña. Recordad que podéis suscribiros al canal y activar la campanita para seguir recetas tan buenas y sencillas como es mi tierra. Ingredientes como digo bien económicos de fondo de despensa que en un momento os voy a dejar por escrito en la cajita de descripción debajo del vídeo. Mirad, van a ser 100 gramos de pan rallado, con lo cual es una receta de aprovechamiento porque se puede rallar también el que va quedando por casa. 3 huevos tamaño mediano. Para subirles el sabor, 2 dientes de ajo. Un poquito de sal, 1 cucharada grande, generosa, de perejil seco picado. Y como os digo, me gusta enriquecer la masa con una lata de atún claro al natural. Es de las pequeñas, 80 gramos. Y el último ingrediente, fundamental, aceite de oliva virgen extra. Los preparativos son bien simples. Con una puntilla voy pelando los ajos. Que como son pocos, no hace falta. Pero si fueran muchos, un buen truquillo es dejarlos sumergidos en agua durante un rato. Y luego se pelan muy fácilmente. Una vez pelados, los dejo picados. Y para que luego no se queden las manos y la puntilla impregnadas de este olor. Primero se pasan por un buen chorro de agua sin refregar. Y luego se lavan como de costumbre. Ya veréis como funciona. Probad. También dejo ya el atún escurrido y desmenuzado. Y esto no tiene más complicación que ir mezclándolo todo. Mirad. Hay que evitar romper las cáscaras en el mismo recipiente. Por si hubiera algún residuo en la cáscara que no caiga. Así que los voy poniendo. Y también es bueno después de manipular los cascarones, lavar las manos inmediatamente por lo mismo. Les pongo una pizca de sal. Calculando que el atún también sala. Los bato. Pues así ligeramente. Tampoco hace falta espumarlos mucho. Y voy incorporando el resto de ingredientes. Atún, ajo y perejil. Mezclo un poco. Y el pan rallado de golpe. Porque le tengo cogida la medida. Si no, habría que ir poco a poco. Y observando la masa. Y esto es todo. Ya solo queda ir mezclando bien. Y ir mezclando bien. Nada. Apenas unos segundos para conseguir esta textura de masa muy húmeda. bien mezclada. Bien mezclada. Y ligada. Y acorde con la receta. Hay veces que le pongo una pizquita de nuestro pimentón cacereño de la vera. Es muy poco. Pero le va a dejar ese puntito ahumado. Y además al atún le va muy bien. Mirad. Para darle forma y poder freír no es necesario siquiera tocar la masa. Con dos cucharas de estas grandes soperas se van cogiendo porciones de masa y pasándolas de cuchara en cuchara dándoles forma de croqueta. O lo que prefiráis porque es una masa que también se trabaja a mano fácilmente. Pues así con la forma ovalada característica. de huevecillos. Con estas medidas que os he dado llega para 11 huevecillos. Para la fritura un plato con papel absorbente una sortén ya en la placa con aceite abundante a temperatura alta y en el punto justo que comienza a humear bajo a temperatura media para que les dé tiempo hacerse bien desde dentro y así los pongo todos porque caben sin saturar la sartén. algunos se darán la vuelta solos a otros hay que ayudarlos así que los voy volteando para que se vayan haciendo uniformemente por todas las caras. en cuanto vayan quedando en su punto los retiro bien escurridos del aceite para que no queden grasos al papel absorbente. servidos con salsas al gusto estos huevos que de tontos nada bien listos porque como habéis visto con tan pocos ingredientes un plato buenísimo si os han gustado os agradezco un like y os animo a que dejéis cualquier comentario o duda muchísimas gracias por estar aquí abrazos y hasta la próxima receta